La Mañana Ancon por Radio Ancon, 92.1 FM en Panamá, Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro, 92.3 en Herrera, Los Santos, Cocle, Iberagua, 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darien, www.radioancon.com en nuestra página web y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil Radio Ancon. Usted bájela en cualquier celular y ahí puede vernos y escucharnos. También usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. Radio Ancon en Instagram y Twitter, Radio Ancon Panamá en Facebook y Radio Ancon en YouTube. Y bueno, son las 9, 6 minutos de la mañana. Don DJ Rage, buen día. ¿Cómo está? Buenos días, señor Guillermo Ruiz. La mañana está medio nublada, medio soleada. Sí, es el clima ese complicado que nos da calor. Ese mismo, ese mismo. Así que bueno, oiga, hoy es miércoles. Hoy es miércoles de Vida Digital y ya está con nosotros don Alex Newman. Con Vida Digital, como todos los miércoles a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Muy bien. ¿Cómo está mi audio? ¿Ahorita mismo bien? ¿Se me escucha bien? Mejor se daña, como si estuviera aquí al lado. Dale, dale. No, es que lo que pasa es que estaba haciendo unos ajustes de último minuto. Pero sí, definitivamente este es un clima que se siente así como caminarla dentro de la boca a un perro. Caliente y húmedo, pero bueno. Es caliente y húmedo, una cosa espantosa. Así es, pero bueno. Así te sale el sol y así te cae un diluvio en cinco minutos. Así es. Y tienes que estar corriendo a sacar la ropa del tendero. Te coge la ropa, te coge la ropa. Así mismo es. Pero bueno, yo estoy aprovechando que hay una buena cantidad de luz aquí para que funcione la cámara. Siempre es bueno y siempre le aconsejo a la gente no estar en contraluz cuando están en las conversaciones en Zoom y en Skype, como estamos en este momento. Ese es un consejo que siempre le doy a la gente. Lo mismo de poner la cámara al nivel de los ojos para que se vea un poquito más natural la cosa. Cosa que por lo menos tú todavía no has hecho ni una ni la otra. Te veo en contraluz y además te veo de abajo para arriba. Así que te veo todos los pelitos de la nariz. Pero bueno. El problema es que tengo que subir entonces. Así es, pero yo siempre aprovecho es los directorios telefónicos que para algo tienen que servir. Tienen que ir como por aquí, ¿no? Exactamente. Tengo un pedestal de computadora ahí en el carro, se lo puedo prestar todos los días. Exacto. Digo, todos los DJs tienen un pedestal de esos por ahí. Así que bueno. No, regresando a temas un poquito más serios y más preocupantes. Estuvimos viendo en las noticias en días recientes que se está mejorando el tema de la tecnología que tienen a su disposición las fuerzas del orden público. Y obviamente, pues ese tipo de tecnologías trae una serie de ventajas que todos esperamos que podamos disfrutar de las ventajas de la tecnología. Pero esas tecnologías en algunos casos, pues, pueden tener algunos efectos colaterales que no necesariamente pueden ser nefastos. Pero sí es importante que estemos conscientes de ellos para que como ciudadanos sepamos cómo lidiar con estos cambios tecnológicos que se dan en las fuerzas del orden público. Para eso, hemos invitado a Ariax Navas Vázquez, que es una investigadora del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y Panditec, para que nos converse sobre estos cambios de la tecnología del Pelépolis, hacia dónde van, qué es lo nuevo, qué es lo que trae, y qué tenemos que tener nosotros como ciudadanos conciencia acerca de nuestros datos, nuestros datos personales, nuestra privacidad y lo que implica para nosotros cuando andamos por la calle y tenemos que interactuar con los agentes del orden público. Buenos días, Ariax Navas, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuáles son los detalles más importantes de estas nuevas tecnologías, cómo se llaman, cómo funcionan y qué traen de nuevo. Ok, buenos días, Alex. Primero, muchas gracias por la invitación al Panditec. Bueno, todo empezó porque hace unas semanas la Policía Nacional solicitó un traslado de partida para la compra de este nuevo sistema llamado el Policía Inteligente, que como bien dices, es el que va a reemplazar al tan famoso Pelépolis. Entonces, este traslado de partida fue solicitado a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional y, en efecto, fue aprobado. Para hablar un poco de lo que era el Pelépolis y ponerlos en contexto, pues el Pelépolis o sistema de verificación actualizada era un dispositivo electrónico que se conectaba a las bases de datos de algunas autoridades como la ATT, el órgano judicial, corregidurías, entre otras, y tenía la base de datos de los criminales. ¿Qué pasaba? Que con esto se podía capturar fácilmente a las personas en retenes, en la calle, en alguna intervención policial, pero el principal problema de este Pelépolis es que daba falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Porque esta base de datos no siempre estaba actualizada. Entonces, puede que yo pagase una multa hoy por algo del tránsito, mañana hay un reten, me agarra y no estaba actualizada esta información. Entonces, aparece como que yo todavía tengo una deuda con el Estado o con alguna institución, pero en realidad no es así. Este era el principal inconveniente. En cuanto al policía inteligente, pues esta sí es una herramienta un poco más innovadora, con sistemas de identificación y verificación más sofisticados, por decirlo así, porque ya incluye lo que es el reconocimiento facial. ¿Qué pasa con este reconocimiento facial? En tiempos como los que estamos, por la pandemia, facilita mucho la prevención de los contagios, porque el policía no tiene contacto directo con la persona y solamente usa el reconocimiento facial para tener su base de datos. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esto que podemos ir analizando más adelante, del riesgo que conlleva utilizar el reconocimiento facial. Además de esto, pues se van a verificar los documentos de identificación de las personas, matrículas de vehículos, entre otros aspectos importantes. La verdad es que hasta la fecha la información que se tiene es poca. ¿Por qué? Porque no se conoce el entrenamiento basado en derechos humanos que deberán tomar las unidades policiales, que son las que utilizan esta herramienta, para utilizarla. Y muy importante, sin que se violen las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos tener una mejor idea de cómo se va a estar manejando nuestros datos a través de esta aplicación? Me cuentas que no hay mucha información disponible. La poca información que hay, ¿cómo podemos acceder a ella? ¿Y qué métodos tenemos, qué recursos tenemos para exigir más transparencia? Ok, desde Pandetec, pues ya iniciamos esta acción. Y es que hicimos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad para que nos despejaran algunas dudas al respecto. Sin embargo, esta solicitud se encuentra ahorita en estado de incumplimiento porque no fue respondida en el tiempo estipulado. ¿Y cuáles eran las dudas que queríamos disolver? ¿Qué personas tendrían acceso a estos datos? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se van a tratar los datos? ¿Qué datos se van a recabar? ¿Quiénes o quién serían custodios de estos datos? Que es muy importante. ¿Qué tipo de datos incluye? Porque, si recordamos, el reconocimiento facial forma parte de los datos sensibles. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de estos datos con la nueva ley de protección de datos personales? Hablando de lo nacional y también, ¿cómo van a ser tratados ciudadanos estadounidenses, europeos, ya que ellos tienen otras regulaciones extraterritoriales? Entonces, son muchas las dudas que tenemos. Ya empezamos el camino de hacer esta solicitud y estamos en espera de que nos den respuesta. Por lo general, nosotros subimos a nuestras redes sociales también todas las respuestas que hacemos de las solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, una forma de que los ciudadanos estén informados es buscar en nuestras redes sociales, dándole seguimiento a todos estos temas de innovación tecnológica. De igual forma, pueden verificar también las páginas de la Asamblea que fue donde se hizo la petición del traslado de presupuesto o en la página del Ministerio de Seguridad. ¿Qué recurso tiene el ciudadano cuando hay un incumplimiento en una petición de información pública? Porque, por lo menos me mencionas que ahorita mismo están en incumplimiento. ¿Hay alguna consecuencia para los funcionarios que estén en incumplimiento de esta forma para estas peticiones? Ok, lo que podemos hacer es hacer como un segundo llamado para que ellos nos respondan y ya eso también involucraría como otras especificaciones de lo que se estipuló en las solicitudes de acceso a la información pública con ANTAI y todo este tema. Pero por ahora lo que vamos a hacer nosotros es como un segundo llamado para tener la respuesta de dicho tema. Es que incluso cuando se hizo la solicitud el ministro actual informó que todavía está como en una fase administrativa. O sea, todavía está en planeación de lo que será el uso y todas estas interrogantes que ya te mencioné. Ahora, estamos prácticamente nos falta un mes para la mitad del año conociendo los tiempos de implementación de este tipo de tecnologías que se haga un traslado de partida a estas alturas que eso tiene un procedimiento que luego esto se lleve a algún tipo de acto público porque es lo que uno esperaría que no fuera un tema de compra directa aunque imagino que habrá algún tipo de intención de tratar de acelerar el proceso de alguna manera. Realmente tenemos tiempo y es buen momento para hacer este tipo de cambios cuando todavía siquiera estamos en el intento de implementación. Lo pregunto porque en muchos casos cuando esto se hace tan tarde en el año normalmente proyectos de este calibre uno los debe planificar un año y el 2 de enero a las 8 de la mañana meter los papeles administrativos para empezarlo a echar a andar para no caer en vigencia expirada para no tener toda una serie de temas administrativos porque lamentablemente pues nuestras finanzas públicas todavía se manejan por presupuesto de año fiscal con toda una serie de atrasos que no tienen mucho sentido en pleno siglo XXI. En tu perspectiva, ¿tú crees que este proceso llegue a darse de una manera adecuada viendo lo que falta para fin de año? Pues como bien dices, un proceso como este desde el trámite que implica la solicitud del traslado de presupuesto y lo que es la capacitación a las unidades policiales a todos los que estén involucrados a todas estas autoridades que le pasan información y que complementan esta base de datos e incluso a los ciudadanos porque ellos tienen que saber qué representa que se utilice en ellos esta herramienta pues si estamos cortos de tiempo y lo ideal hubiese sido que no se presentara esta solicitud cuando el proyecto está en fase administrativa sino cuando ya todo el plan todo el esquema esté listo ¿por qué? porque así no tendríamos que hacernos preguntas como las que te mencioné que son más dudas que respuestas en realidad sino que cuestionaríamos el proceso que ellos están utilizando para implementar esta nueva herramienta tecnológica por ejemplo si ellos en esta planeación por ejemplo emiten algún tipo de medida en cómo se tratarían los datos personales extraterritoriales de los ciudadanos estadounidenses europeos nosotros podemos cuestionar eso y decir no, no estás bajo la ley sí, sí estás bajo la ley pero no tenemos esa información para poder cuestionarla entonces lo ideal sí pues era que se hiciera con más tiempo o que no se pidiera este traslado tan pronto sino quizás para el otro año y empezar como quien dice con paso firme y no con más dudas que respuestas si es que escuchándote yo pienso que lo ideal hubiera sido empezar el proyecto desde ya llegado septiembre decir permiso póngame tanto en el presupuesto del otro año porque esto que ya lo discutimos con la sociedad civil con todos los participantes en este ecosistema porque es un ecosistema entre diferentes instituciones empresas privadas los usuarios las organizaciones como Pandetec por ejemplo que velan por el tema de los derechos de los usuarios del derecho a la privacidad el derecho al manejo responsable de los datos y hubieran como dices tú empezado con el pie derecho el 2 de enero metiendo los papeles para arrancar y probablemente para esta misma fecha pero del otro año tener un programa funcionando con todo lo necesario para funcionar bien desde el primer día y no que de pronto en el presupuesto en septiembre tengan que meter adendas y y actualizaciones y toda una serie de cosas que incluso con las mejores de las intenciones puede prestarse para una mala óptica entonces y allí allí me gustaría hacer un paréntesis y es que cuando se implementó el Pelépolis hubo un gran revuelo y es que en 2011 por un juzgado penal fue declarado ilegal entonces si vemos el precedente que ya tenemos del Pelépolis tomar esta acción pues hubiese sido mejor hacerlo de otra forma con más tiempo con mejor planificación sin embargo el ministro de seguridad de esa época manifestó que en realidad si estaba reglamentado en la ley orgánica de la Policía Nacional y que su uso era legal aquí pues ahorita no tenemos ninguna ningún inconveniente legal como tal sino que es falta de información quisiéramos tener más detalles sobre cómo va a ser utilizado esta esta nueva herramienta si es que en principio es una buena idea tener una fuerza pública informada con acceso a la información necesaria para hacer su labor y de proteger y servir en papel en principio en idea estamos todos de acuerdo hay que hay que tener todas las mejores herramientas para hacer un mejor trabajo sin embargo es bueno saber cómo funcionan estas herramientas no es que quiera sonar a que quiero un manual de instrucciones para un martillo pero sí es bueno saber cómo van a utilizar esa información y me alegro mucho que organizaciones como Ipandetec y muchas otras personas del sector público y privado están pendientes de todo esto te doy las gracias Ariaxna por estar con nosotros el día de hoy y por favor en cuanto tengan más información déjenos saber los invitamos de vuelta aquí a Vida Digital por Radio Ancón y los dejo con Guillermo que nos va a llevar un pequeño break comercial y regresamos en breve con más invitados gracias nuevamente bueno muchísimas gracias Ariaxna y nos vamos con un pequeño corte comercial en breve regresamos y vamos a estar hablando sobre una nueva aplicación que llegó aquí a que nos me salió un la oportunidad de poder hablar de ella se llama Liber y vamos a estar hablando con uno de sus representantes en breve para ver el tema de cómo funciona para qué sirve y qué ventajas nos trae regresamos vamos a Alex gracias gracias